El escrito está por el destino, que tú serás mi compañera, toda la vida. Dos armas y dos corazones, que Dios unió hasta la muerte, son por tu esposo. No habrá barreras que impiden nuestro amor, amada mía, es infinita, acerque guardo el día, amada mía. ¡Viva la Sina! ¡Viva la Sina! Miremos juntos por el mundo, hasta que el cielo nos permita vivir feliz. Y si la gente nos tortura, entonces dirás que me quieres, que yo te amo. No habrá barreras que impiden nuestro amor, amada mía, es infinita, acerque guardo el día, amada mía. No habrá barreras que impiden nuestro amor, amada mía, es infinita, acerque guardo el día, amada mía. Y así hagas eternamente, tuyo seré tuyo conciente, tuyo serás mi compañera, el escrito está por el destino. Y así hagas eternamente, tuyo seré tuyo conciente, tuyo serás mi compañera, el escrito está por el destino. ¡Ya! ¡Ya! Y así hagas eterno, Dios mío, 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 Dios mío. ¡Ya! Imagínate que te quiero ahora, te lo ruego Te he dejado en tu corazón, tu corazón Y recuerda que yo te curé, amor eterno Y eterno la reza de ser más natural Te pido siempre que te quiero ahora, te lo ruego Te he dejado en tu corazón, tu corazón Y recuerda que yo te curé, amor eterno Y eterno la reza de ser más natural Y terminó, y terminó Todo el amor que nos curamos Y se llevó, y se llevó Y recuerda que yo te curé mi vida ¡Arriba! 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 ¡Así! ¡Así no era! ¡Arriba! La tienda que te quiero ahora y te lo ruego que dejo amor en tu corazón el corazón y recuerda que yo te juré amor eterno y el corazón se sabe ser más o a tu lado No hay día que te quiera ahora, te lo juro Y el calor en tu corazón, el corazón Y recuerda que yo te juro el amor eterno Y el de puta te sale ser, hazlo a tu lado Y terminó, y terminó Todo el amor que nos curamos Y se llevó, y se llevó Mi corazón, toda mi vida Y terminó, y terminó Todo el amor que nos curamos Todo el amor que nos curamos Y terminó ¡Eso! Conchuga, conchuga Y seguimos, seguimos Así, así